Hola mis amigos, muy buenas noches, un saludo a todos ustedes Bienvenidos a una exploración más con todos ustedes Saluditos, ¿cómo están? Vamos a ver cuánto nos conectamos el día de hoy Ando un poco nervioso porque ahorita se paró una moto Más o menos por allá Se paró una moto más o menos por allá Me esperé como 10 minutitos antes de comenzar para ver si se veía alguien Pero no se ve nadie Pero tampoco la moto salió, es lo que me preocupa amigos Pero bueno, pues ya estoy aquí, no importa Vamos a darle Y pues bueno, para los que no recuerden en este camino amigos Pues hemos sido testigos de varias Varias apariciones paranormales Y cosas más raras, ¿verdad? Ando solito, sí amigos Muy buenas noches a todos Gracias Y pues bueno, a ver, Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido, perdón Vamos a ver cuántos nos conectamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a comenzar Vamos a esperar a que se conecte un poquito más Estamos bien poquitos a la otra página amigos También estamos por Exploración Urbex, Guanajuato amigos Estamos en Paco Medrano y Exploración Urbex, Guanajuato Vieras invitado de Cristian, dice Luis, miren amigos Yo no sé si Cristian está ocupado O la verdad yo no No soy de Pues preguntarle qué está haciendo Cuando él viene conmigo me manda un mensajito Si no me manda un mensajito Pues quiere decir que está ocupado amigos O sea, no es así como que Pues ahorita le dan que hablar y decir Güey, vente Yo no sé si estoy ocupado amigos Si no me manda un mensaje Pues es porque a lo mejor Está haciendo otras cosas Entonces, este Aquí me regañan y me dicen No, es que por Dios Hubiera sido con Cristian Recuerden que él Es una página separada No somos De la misma página Él tiene su página Hacemos colaboraciones Obviamente Cuando él Me pregunta Oye, este ¿Vas a ir a transmisión? ¿Sí? ¿Te puedo acompañar? Claro que sí Vente No sé si me entienden amigos Este La verdad Yo que más quisiera Pero pues también Yo no sé qué esté haciendo O sea Para los que no saben amigos Pues él Él tiene Un gimnasio Donde da clases de box Trabaja Entonces Luego a veces anda saliendo A las diez A las nueve y media A veces Me dice Wey, ayer me quedé dormido Wey, estaba bien cansado No sé Entonces Por eso vengo solo amigos Claro Les aviso Por ahí Estuve una plática Con un ex colaborador mío Y me preguntó Que si podía A cabrón Bien Lámparas Lámparas ¿Sí? Ah, chinga Se ven unas lámparas Ahí, miren Les dije Que habían visto Una moto Chingada madre ¿Quién será tú? Sí, se ve gente Acabo de ver gente A ver Acaban de prender una Una luz Ya la apagaron A ver Les digo que hace rato Vi una moto Que pasó por ahí atrás Les decía Que estaba hablando Con un ex colaborador mío Y me preguntó Que si podía Que tenía planeado Regresar a transmitir Le dije, pues Vamos a platicar Y ya vemos Si Si regresas acá Conmigo Era alguien Que estaba conmigo En poltergeist No es Daniel Es otra persona Chingada Hay unas personas ahí El problema es que Pues para salir Tengo que irme Por allá Voy a prender mi luz No importa Chinga su madre No sé quién sean A ver Se ve alguien ahí ¿Me acercaré? O no me acercaré O no me acercaré No me están entrando Los nervios Me voy a esconder En el árbol Este Ya no veo Nadie Se ven personas Allí Amigos Ya no se ven Las lámparas Lo bueno de esta luz Es que casi No se ve A lo lejos A ver Si Ahí están Ya lo prendieron Ya lo prendieron Vean Como que están ahí En el árbol Como que hay alguien Allí Dice Valdez Camacho Con Rafa Rafa no estaba conmigo En poltergeist Amigos Fue un ex colaborador Que andaba conmigo En poltergeist Que no era Daniel Y apagaron la luz Ya apagaron la luz A ver Me voy a ir acercando Lentamente Porque si se ven allí Unas luces A ver Vamos a ver Y acabo de llegar Vamos a ver Qué pedo Vamos a ver Amigos Ya no se ven Las luces Prendidas Si prenden las luces Voy a apagar Mi luz Y me voy a ir a oscuras Amigos Acabo de ver Una persona Ahí Una persona Caminando Amigos No sé Si logren Verla No se ve Está muy oscuro Hay una persona Ahí de negro Parece Parece Perdón Miren Miren Prendieron una luz Miren Miren Voy a apagar Mi luz Amigos Voy a apagar Mi luz Ahí se ven Dos personas Me voy a ir acercando Sin luz Vamos a acercarnos Sin luz Amigos ¿Quién sabe quién será? ¿Quién sabe quién será tú? Ven 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 Hay unas personas ahí amigos Parecen dos Vido Si lo estás A ver Están aluzando para allá ¿Quién sabe quién será? Vamos a ver A ver Vamos a ver Amigos Voy a quitarle el son Porque Se mueve mucho Yo no quiero echar la lámpara Porque Miren Es tan cerca Vean ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vean A ver Vamos a ver Me voy a acercar Lento A oscuras A oscuras amigos No veo a nadie Ya apagaron la luz Ya apagaron la luz Ay cabrón Los tengo enfrente Casi Los tengo enfrente Casi Estoy empezando a voler nervioso Estoy empezando a voler nervioso Hijo de su madre Me voy a esconder en el árbol Que está aquí Me voy a esconder en el árbol Me voy a esconder en el árbol No veo Me voy a esconder en el árbol No veo Pero a ver Vamos a ver Cobro Hijos Chima madre Está Haciendo algo raro Como que está buscando algo Como que está buscando algo amigos No dice nada No dice nada amigos Me voy a esconder en el árbol Oh cabrón ¿Quién? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo amigos con eso? Me acerco amigos Ahí viene Bien ¿Qué pedo? Como que anda buscando a alguien Anda buscando a alguien amigos Ah cabrón ¿Qué pedo? No güey no No Puta madre Quítale todo lo que traiga Ah cabrón ¡Habllo! 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 ¡Habllo!